El ministro chino de la cancillería china, Qin Gang, realizará una visita a Alemania, Francia y Noruega del 8 al 12 de mayo. Está previsto que Qin se reúna con su homóloga francesa, Kesson Colonna. También mantendrá un nuevo diálogo con la parte alemana para profundizar en su cooperación. Y la visita de Qin será una oportunidad para estrechar intercambio, aumentar la cooperación y aunar esfuerzos para hacer avanzar los lazos entre China y Noruega, ya que ambas partes celebran el 70 aniversario de sus relaciones bromáticas el próximo año.